Piden a las autoridades de agricultura apoyar a pequeños productores para que puedan ingresar a programas de agricultura protegida, así lo dio a conocer Michelle Lozada, empresaria de este sector. Pero lo que se ha venido dando, a pesar de que se dan tanto vía federal como vía estatal muchos apoyos para incentivar la construcción de estos y la producción bajo este mismo esquema, hay eslabones que no hemos logrado concretar, como viene siendo un financiamiento para aquel productor que quiera producir tanto tomates, pepinos, pimientos, que le permita hacer la inversión, porque es una inversión alta, aproximadamente 400 mil pesos por hectárea, en puros insumos, semillas, riego, por ciclo, acceder a un financiamiento blando, rápido y de alguna manera con un interés moderado. Eso además de que también tenemos que incentivar la certificación de los mismos invernaderos en las cuestiones de sanidad para lograr una mejor exportación. Esos son los dos puntos. Actualmente contamos con más de 100 hectáreas en lo que es esta zona de Durango y se pretende que para 2016 vamos a contar con 130 más. Entonces, además de que por el recurso de radiación solar que tenemos en esta parte de Durango, las producciones de aquí son mucho más pesadas que en otras zonas y eso nos permite asegurar más volumen de producción. Para Grupo Garza Limón, Imágenes Roberto Cocín, les informó Brenda García. Gracias. 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 Gracias.